¡Hola héroes! ¿Cómo les va? El acento de Rosweice. Como bien sabrán Rosweice es una valquiria, o ex-valquiria, por ende para el grupo es una extranjera, lo que lógicamente hace que su manera de hablar como su acento sea distinto al de los japoneses, y cuando en la novela 14, cuando todos estaban densos por lo que sucedió en la escuela, de repente todos se sorprendieron cuando Rosweice estaba hablando por teléfono con su abuela. ¿Qué? ¿Trabajo? No preocupar, ni estar bien. Abuelita no necesitar preocupar, ¿sabes? Jefe mía darme buen trabajo, ella persona importante y mi sueldo mejor que antes, ¿ya? Así que poder enviar dinero allá, ¿sabes? No lío, no lío. Nada por allá, ¿ya? Comprar algo con dinero me mandar, y sí, estar bien, yo feliz, ¿sabes? Como es una novela es muy difícil expresar cómo es un acento regional, pero ponerlo, algo como Jotar Santuyen, no me parece nada lógico, o bueno. Pero puede ser que se exageró o cambió en la traducción del japonés al español, pues como ya dije es muy difícil expresar acentos por escrito. Y hablando de nuestra Valkiria favorita. Su nombre Rosweice, no se lo inventó el autor, Rosweice proviene del Anillo del Nibelungo, una serie de óperas, que ha inspirado múltiples animes, entre ellas Isekayo a Smartphone, donde los mechas de las chicas tienen los nombres de las Valkirias de la ópera. Así como la saga de Asgard, de Saint Seiya, donde el anillo que Poseidón le coloca a Gilda se llama Anillo Nibelungo. Ise, el primer hombre de Zona Sin duda al autor le encanta chipear a Zona con Ise, y una de las tantas veces que lo hace lo tenemos en la novela 15, Zona va a visitar la casa de Ise, o casa de Rías, desde la remodelación Ise no sabe de quién es, Pero el caso es que como están en la alberca, Zona se une, e Ise alcanza a escuchar que es el primer hombre en verla en traje de baño. Y yo digo, ¿qué importa? Y si ya la vio, pues completamente. Así que verla en traje de baño no es nada. Verán. En una ocasión se realizó una audición para interpretar el papel de una chica mágica, a la que desde luego Zona asistió, pero ella no irá sola a la audición, Zona logró arrastrar a su hermana, haciéndola lucir este uniforme de chica mágica, mientras que Zona arrastró a Rías. Como podrán imaginar no fue una simple anécdota de una audición, fue toda una experiencia donde tuvieron que luchar con magos. Los trajes de chica mágica no eran comunes, estos tenían magia, aunque al parecer cuando a esos trajes se les acaba la magia, estos desaparecen, causando que Ise y sea el primer hombre que ve a Zona, así como a las demás del grupo Citri. Sumando a que Ise fue el primer hombre en verla en traje de baño, mejor que no se entere Zagi porque Ise no se libra de la maldición de Vitra. El territorio independiente. Como vimos en el anime, Koneko empezó a sentarse en las piernas de Ise, y era un tanto celosa de que alguien se sentara ahí, pues lo consideraba su territorio. Pero al parecer tras las constantes peleas con Ravel por sentarse ahí, así como que las demás chicas hacían competencia para hacer lo mismo, o incluso que Jasper también se sentaba ahí, ciertamente no me sorprendería que Kiba o Azazel también lo hicieran. Es que Koneko termina declarando que las piernas de Ise son un territorio independiente. El sueño de Sirsech. Sirsech le confiesa a Ise que su sueño cuando era más joven era ser músico, siendo para él participar en la creación de la canción de Lopay Dragón, una forma de lograr ese sueño. Yo siendo sincero borraría mi nombre de la lista de compositores. Aunque al parecer a los Gremory les gusta esa canción, pues el padre de Rías contrató a una cantante profesional para que la cantara en la ceremonia donde a Ise y se le nombraba demonio de clase alta. Cuando leí eso en la novela me imaginé a Céline Diane cantándola. ¿A ustedes qué cantanta les gustaría que la interpretara? ¡Suscríbete al canal!